Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En Capeche la prioridad es bajar el índice de infección del VIH-Sida. Ante ese problema tan preocupante entre la población, la Secretaría de Salud de este estado hará brigadas y aplicaciones de pruebas de VIH y distribuirán preservativos. En el mes de diciembre habrá una marcha denominada Marcha del Silencio. Esta marcha es organizada por organizaciones y la sociedad en general, esto para concientizar a la población. Además, triangulación de dinero desde Veracruz. Emilio Lozoy, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, antes de los escándalos se dio a conocer que tenía como recargo ser dueño de un despachador y vendía seguros. Dichas empresas sobrevivían con una cortina de hubo para desviar millonarias cantidades de dinero, esto como resultado de varias investigaciones. También salió a destacar el nombre de Enrique Peña Nieto, expresidente de la república, a quien están vinculados ambos en una empresa fantasma con sede en Veracruz. En otra información, en la mañanera del presidente de la república se encuentra feliz por el apoyo hacia su persona. En este evento conmemorativo al primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador aseveró que se siente feliz por el número de asistentes voluntarios durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. AMLO declaró, no son el número de asistentes, es el ánimo, la gente estaba entusiasmada y contenta. Cabe mencionar que hasta la fecha, el mandatario ha cumplido 89 de 100 de sus compromisos de campaña. En Mérida, están de acuerdo el proyecto del Tres Maya, aseveró la gobernadora indígena. En palabras de la gobernadora indígena, aseveró que este proyecto dejará una buena derrama económica, no solo para esta zona de la república, así como en varios mandatarios de esta región, quieren que se consolide y que se arranque de una buena vez. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra.